Buenas, hoy os traigo la reseña del segundo tomo del sistema de autosalvación del villano escoria, que ya os dije es una novela de Ann May, la verdad es que de las tres que me estoy leyendo esta es la que más me está gustando, tanto es así que tenía el segundo tomo de los otros dos y me he leído primero este, porque me encanta, o sea, me encanta tanto los personajes protagonistas como las situaciones, el humor que tienen, me río muchísimo yo sola, todos los malos entendidos, la verdad es que me está gustando mucho y solo quedan dos tomos y yo creo que se me va a hacer corta. Si habéis visto la reseña anterior, ya os dije de que iba, nuestro protagonista, os lo acorto en Shen, imagino que estará mal visto que os diga el nombre incompleto, pero la verdad es que intentar decirlo completo me cuesta, Shen King Kyu, que es el villano, el supuesto villano que se había transmigrado desde la época, o sea, desde nuestro mundo a una novela de sementales y el otro es Luo, que es el que es el protagonista de esa novela de sementales que él había leído y el hecho es que él era el villano, os recuerdo un poco, él era el villano en esa historia y se dedica a fastidiar mucho al protagonista hasta que el protagonista se convierte en lo que es que es un híbrido entre humano y demonio y cuando el protagonista, el villano, lo empuja a un abismo infernal, él termina sabiendo quién es, reconociendo su sangre y todo para volver siendo el protagonista, pero vengarse de todos, entre todos él. Pero claro, en el primer tomo ya se va viendo cómo va modificándolo todo el villano porque lo que quiere es intentar llevarse bien dentro que cabe con Luo, aunque al final lo tiene que empujar igual, porque el sistema de la novela le dice que tiene que hacer cosas que sean igual a la novela, no puede modificarlo todo. Eso era el inicio. Y aquí continuamos con esta historia tan divertida, el hecho es que se supone que después de tirarlo en el abismo tenían que pasar no sé cuántos años hasta que Luo volviera. Y mientras tanto, Shen Kin Kiba está a sus cosas, está con sus aprendices, sigue la cultivación, sigue teniendo su vida y sigue trabajando con lo de la seta esta lunar que estaba trabajando con el que es el autor del libro, que es otro transmigrado que está ahí dentro. Y el hecho es que la historia ya ha visto que se ha modificado mucho tanto es así que cuando están intentando ayudar diferentes sectas a un pueblo donde ha habido como una especie de brote de algo que parece un virus o algo así que se nota que es algo endemoniado, se encuentra con Luo, con el protagonista de la novela, mucho tiempo antes del que él debería haber aparecido. Y el hecho es que ni tenía ya una harén de mujeres porque se supone que como es una novela de sementales, el protagonista de la novela tenía ya que haber empezado relaciones con no sé cuántas mujeres, entre ellas con una demonia, con una, la chica de, la hija del jefe de la secta, de una secta, bueno con un montón, el hecho es que no había hecho nada de eso. Y el hecho es que cuando se reencuentran lo que le sorprende al protagonista es que Luo no le mira mal, lo mira, lo mira con expectativas, lo mira de otra manera, entonces claro, lo gracioso del libro es todo el rato la incomprensión por parte del villano, de nuestro protagonista, de entender que él está pasando a Luo y no entender nada, o sea, está todo el rato despistado mientras el protagonista de la novela, Luo, está, se nota que está echándole los perros, o sea, le gusta a él. Y te diviertes muchísimo viendo todo el rato todos los malos entendidos que hay entre los dos, es que son espectaculares. El hecho es que Luo está como enfadado con él, como enfurruñado, muy enfadado, enfurruñado y lo que hace es al final, varias otras personas también van en contra de él porque Luo ha vuelto, pero en vez de volver directamente a la secta del villano, se va a otra secta y está durante un tiempo y claro, eso le sorprende a nuestro protagonista, que por qué no ha vuelto directamente. Y el hecho es que Luo estaba como medio ofendido porque pensaba que su Shizun, su maestro, no le quería porque sabía que tenía sangre de demonio y se sentía mal por ello. Entonces, él lo que quiere hacer es volver, estar, ser el jefe de la secta y volver con mucho más poder, pero para demostrarle a él que él puede hacerlo. Entonces, siguen los malos entendidos, toda la secta en la que está ahora Luo tiene mal visto a nuestro protagonista porque piensan que lo han maltratado, que tal, pero el hecho es que Luo nunca había dicho nada, pero como es el protagonista de la novela, a las mujeres a todas les gustan y ellos todos lo quieren defender. El hecho es que en ese pueblo donde está ese brote de enfermedad, de algo que ha ocurrido, se encuentra la secta de Luo ahora y la secta de ellos, se empiezan a pelear todos, él se empieza a pelear con el protagonista, pelea como el juego del gato de ratón, no pelear de verdad, que eso es lo que al protagonista, al villano, le está molestando, no entiende por qué no están peleando de verdad. Y van ocurriendo muchas más cosas, el hecho es que con muchos malos entendidos y gente del pasado, de nuestro protagonista, que era un villano, lo terminan metiendo en una prisión acuática y sobre todo gracias a Luo, gracias al protagonista. Lo que pasa es que el protagonista quiere tenerlo cerca. Siguen ocurriendo muchas más cosas, él se consigue escapar, os estoy haciendo muchísimo spoiler, o sea, si no queréis seguir viendo el vídeo, os lo aviso ya. Voy a hacer spoiler, vale, o sea, porque os estoy contando un poco la historia, porque es que es interesante ver lo que ocurre. El hecho es que después de que ocurra todo eso, se puede escapar, al final Luo lo consigue otra vez cazar a nuestro protagonista villano y termina él teniendo que detonarse, porque el protagonista, como os digo, tiene a medio sangre de demonios y está intentando controlar su espada y es una espada demoníaca. El hecho es que cuando la espada intenta absorber todo su poder, él puede conseguirlo, convertirlo en un total demonio y fastidiarlo. El hecho es que necesita mucho más ki y lo que hace es nuestro protagonista villano es en un momento dado que lo encuentra, lo abraza, le da todo su ki y lo que significa es que se autodetona, se queda sin energía y muere. Eso es lo que pasa. Y Luo, nuestro protagonista de la novela, se queda destrozado, alucinado, no entiende nada, no entiende por qué ha hecho eso por él y que antes de morirse le dice que le va a compensar por todo lo que le ha hecho. Y se supone que se muere. Luo se queda con el cuerpo de él, no permite que nadie más lo toque y se lo queda en la secta. Y así pasan, creo que cinco años, en el que nuestro protagonista villano, solo os digo, spoiler total, spoiler muy 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 grande, ¿vale? Os aviso. Renace, gracias a las setas, renace en otro cuerpo que se ha creado como él y que ha absorbido su alma. Por lo tanto, el cuerpo que se ha llevado Luo es un cascarón vacío y el alma de Shen, de nuestro protagonista villano, vuelve. Y a partir de ahí siguen ocurriendo muchas más cosas hasta que Luo se lo reencuentra. Luo está teniendo sueños donde mete a Shen dentro del mundo de sus sueños y se van encontrando, se van cruzando. El villano sigue sin entender nada, sigue pensando que cómo es posible que por culpa de él se haya desviado tanto el protagonista y no tenga ningún harén de mujeres ni nada. Poco a poco ya empieza a captar lo que está ocurriendo y mientras tanto se ve que la secta donde estaba nuestro villano está peleando con Luo para recuperar el cuerpo. Porque el hecho es que Luo tiene su cuerpo en su habitación, el cuerpo de nuestro protagonista villano, y está con él desde hace cinco años durmiendo con el cuerpo sin vida del villano. O sea, algo bastante extraño. Y el protagonista villano está diciendo, pero ¿qué ha hecho? Entonces es un cúmulo de cosas que van ocurriendo, de malos entendidos, de darse cuenta, de no entender nada, de pensar que por qué puñetas está cambiando tal. Y mientras tanto se ve muy claro que Luo quiere a nuestro villano. Y nada, continúa la historia. Yo espero que en breve podamos tener el tercero y cuarto volumen porque estoy deseando ver cómo continúa, si Los malos entendidos continúa, si por fin se dará cuenta nuestro villano todo lo que le quiera hacer Luo, que yo creo que ya se empieza a dar cuenta, pero que se haga más evidente, y yo os lo seguiré contando. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego. Gracias. Gracias.